BC, Raúl, Pablo Várez, Javier Tavares y nosotros en el campo de juego, uno de los mejores del partido, te tocó entrar en un momento complicado por Alario, ¿está conforme en Mostaza con tu trabajo? Sí, la verdad que, bueno, nada, analizando un poco en caliente el partido, sabíamos que iba a ser un duro rival, un partido difícil, una final, nada, el propio rescato que tuvimos en muchas situaciones de gol, fuimos agresivos por el momento, perdimos la pelota, ellos tuvieron dominio, pero bueno, nada, no nos pudieron hacer daño, así que bueno, nada, sería un partido bueno. ¿Les queda la sensación de lo que podrían haber ganado con esas chances que dejó pasar Villarroel? Sí, seguramente, el primer tiempo tuvimos tres claras, mano a mano, y el segundo tiempo por ahí nos tuvimos que reforzar un poco atrás y salir de contra, pero nada, no pudimos ser efectivos, pero tuvimos la situación, así que eso nos deja tranquilos y ojalá que el local podamos convertirnos. Más allá de esas chances, se va con la buena sensación de haber sumado, fue una semana difícil con la ida de Osela, y ahora pensando en revertirlo como local ante Ferro. Sí, sí, lamentablemente, nada, no queríamos llegar a esta situación, Diego tomó una decisión personal y bueno, nada, nosotros nos queda afrontar estos cuatro partidos de la mejor manera, tratar de ahora de local sumar, de a tres, y bueno, nada, seguir apuestando a lo que veníamos haciendo, hacer un equipo duro y nada, tratar de obtener el objetivo lo más rápido posible. La última, rápido, ¿hacen cuentas de cuántos puntos necesitan? Y nosotros creíamos que con seis puntos se puede lograr el objetivo, pero bueno, nada, hay que pensar en el próximo ganar, y bueno, esto es partido a partido, y analizando también los otros resultados, así que bueno, nada, el próximo partido que salí a ganar. Raúl, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.